¡Pero rico! ¡Fideloba! ¡Fideloba! ¡Pencho! ¡La Candelaria! Todo lo que se anunció se va a cumplir. Los toros los vamos a jugar rápido para que no hagan ningún problema y cada quien puede disfrutar en el ambiente de la violencia acabando a todo dar. ¿Por qué vamos a jugar? Son 10 toros nacidos en Nacho de la Candelaria. Son 10 cienetes, unos michoacanos, unos de Jalisco. Les vamos a dar una escuela buena para todos. No es escuela de nosotros, son escuelas de ellos. Son tres pares que escogieron. Un pletal decente, nadie rea, nadie acosa a un toro. Si hay queda hay que lanzarlo después de la segunda salida y si hay porrazos y hay atorados hay que ayudarles porque aquí no venimos a lastimar a nadie. Si pasa un accidente es porque Dios así lo quiso, no por un problema de nosotros. Vamos a premiar a la mejor bonda con 3 mil pesos y vamos a poner un castigo de mil pesos a los jinetes que se caigan de menos de cinco reparos. ¿Por qué es esto? Es para motivarlos. Antes le pagábamos al jinete que se quedaba atorado del cajón, al mismo que andaba haciendo una monta de 30 reparos, pues no es válido. Tenemos que enseñarles a los jinetes que esto se trata de un oficio y el oficio hay que perfeccionarlo. Si el peón de albañil se enseña a ser maestro, ¿por qué no un jinete se hace un jinetazo? Como debe ser para ganar mejor. Yo no paso al ruedo, los que arriesgan la vida son ellos y yo quiero que esta tarde, noche, ustedes den su voto de confianza a ellos y que Dios nos los bendiga a ustedes y a los jinetes. El aplauso para los jinetes. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.